Continuamos hablando de noticias locales esta vez del juez sonzoneño Néstor Cardona que nos representó muy bien en la Copa de la Paz además de otros torneos importantes de carácter departamental El árbitro sonzoneño Néstor Cardona hizo parte del cuerpo de juzgamiento de la Copa de la Paz tradicional torneo realizado en el municipio de San Carlos De los torneos más buenos que tiene Antioquia pues a nivel institucional equipos muy buenos, volvió a retomar otra vez el nivel de lo que era la Copa Soledad esta es como la sexta vez que voy a ella Gloria a Dios pues a esto el equipo de Sonzón, muy buena campaña que hizo, muy buena presentación pero ante equipos que de todas formas se refuerzan muchísimo con jugadores profesionales gente ya de mucha trayectoria Sí, tuvimos la oportunidad de estar en la semifinales y en la final dando muy buen resultado gracias a mi Dios pues quedé muy satisfecho, los coordinadores, la gente, los organizadores entonces eso lo motivó para seguir adelante Asimismo, días atrás, el juez Sonzoneño hizo parte de uno de los torneos más importantes a nivel del departamento de Antioquia Antes de eso estuve en Carmen de Atrato, Chocó, dándole inicio a la Copa de Elite Antioquia que fue Carmen de Atrato, Salgar El sábado, perdón, estoy en San Luis La Ceja, partido también súper bueno y dándole, de pronto ya la trae mal, estaré en San Luis en los Juegos Campesinos o en Frontino y de seguir retomando y no olvidar lo del municipio que es de todas formas también está reportándole lo poco, lo mucho que uno tenga conocimiento al municipio Néstor Cardona proyecta diferentes torneos para este 2024 representando de buena manera en escenarios departamentales el juzgamiento sonzoneño Me llegó ayer una convocatoria para la Copa del Millón en el Peñol también lo que hace el consejero Jaime que es un torneo también muy institucionalizado por ahí está Cocorná, también para un puente con la profesora Luzdari, Mario Alberto Castillón y otros compañeros va a haber un torneo de un fin de semana con ocho equipos a nivel nacional Usted sabe que la premiación esto es grande como que la premiación son 20 millones después del campeón y si usted lo analiza, en este momento se está dando mucho más lo que son torneos cortos de relámpagos, cosas así donde hay una premiación de 10 millones para arriba 20, 25, 22, lo que eso se lo están aplicando en Antioquia que son los de Cundinamarca, Boyacá, en Bogotá entonces eso es lo que se está dando como la premiación nominando ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!